Continuando con el tema educativo, además de adquirir conocimientos académicos, los niños y jóvenes que llegan a la institución educativa agrícola de Buga podrán sumarse a una de las varias escuelas deportivas que ofrece la institución. Así lo dio a conocer el rector del centro educativo. Gracias al compromiso de deportistas, estudiantes y al de su entrenador, la institución educativa agrícola de Buga se está posicionando en el mundo del deporte. El colegio, hemos tenido resultados en lucha, sabemos que hemos tenido, nuestros jóvenes han ido a México, a otros países, a ver, en el campo de la lucha se ha venido haciendo un trabajo muy importante con el entrenador Cáceres. Ante el éxito que se está presentando con la puesta en marcha de las escuelas deportivas, en esta institución se abre campo a otros deportes. Pero así mismo lo tenemos en Balminton, es un deporte que era desconocido en Buga y el entrenador me pidió el espacio aquí y pues se lo he dado y con el requisito de que estuvieran mis estudiantes allí practicando. Y qué bueno, ya tenemos dos jóvenes en selección de este deporte, poco conocido, pero bueno, ya sabemos que allí ya se han posicionado. En la ciudad de la educativa agrícola de Buga, los deportes tradicionales siguen con sus espacios. Como el fútbol, el fútbol sala y el fútbol de salón, el microfútbol, en ese sentido ya pues hemos tenido acercamientos con los entrenadores de Indervalle que ya estuvieron aquí y que van a hacer todo el trabajo de preparación de las selecciones infantil menores de 4 de la tarde a 7 de la noche. De esta forma, la actividad deportiva es otro ítem que ofrece la agrícola de Buga. Nuestros muchachos que ingresen aquí pues van a tener ese espacio de entrenamiento y lo mismo el tema del patinaje. Aprovechando pues el escenario que contamos, ya hemos sacado la selección y todo esto con el fin de darle forma a la escuela de formación que creamos ya en el colegio y que cuenta con respaldo legal y resolución del INDER municipal. Con la puesta en marcha de las escuelas deportivas, la institución educativa agrícola de Buga sigue abriendo espacios para que los jóvenes tengan otra motivación para llegar a las aulas. William Pablo Aiza, CNC Noticias Buga.